En nuestro país, el 12,9% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Es por esto que el desarrollo de tecnologías que ayuden y creen soluciones es muy importante. Con esto, aumente, decidimos desarrollar un objeto que fuera de apoyo en el diario vivir y se pudiera implementar en el entorno doméstico. Muchas personas discapacitadas tienen la necesidad de tomar diariamente medicamentos que complementen su tratamiento y rehabilitación. Para ello, creamos pastillas. Pastilla es un dispensador de pastillas dirigido por la voz que le permite a personas discapacitadas, sin sus brazos, la obtención de sus medicamentos de manera segura y fácil. Pastilla, además de ser de gran utilidad, le permite a su usuario adquirir autonomía en su vida y en sus actividades diarias yogareñas, ya que muchas veces estas personas dependen en gran manera de instituciones o integrantes de su familia. Pastilla consiste en un mecanismo que puede ser programado por el usuario para personalizar las notas de voz que gatilla a la expulsión de pastillas. También incluye un compartimiento con agua potable para tomarse la pastilla de manera más cómoda. Pastilla facilitaría la vida cotidiana de sus usuarios y las haría más autónomas.